Carlota, dime Pildorita, ¿qué fue? ¿Qué estás? Acá peón. Hoy, este, ¿qué te voy a decir? Hoy quiero, este, a recrearme la historia de esa vez, ¿no ves que el, que el chino con, le iba a descontar a la al gordo, al mayimbu? Ah, 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 por llegar tarde, ¿no? Por llegar tarde, pero el gordo. Y el gordo se hacía el sordo. Se hacía el sordo, ¿te acuerdas? Claro, pe. ¿Dónde está el chino? Quiero... Ahí está el chino, pe, ahí está el chino, que lo... Oh, chino. Ahí está el chino, ¿verdad, no? Ya llegó. Oh, chinito. ¿Qué cosa quieres, oye, demonio? Satanás. Oye, chino. Oh, chino, escúchame. Estamos hablando con la Carlota. Ya. Y queremos, este, recrear esa vez que tú al gordo lo... Me contaste. Le ibas a descontar y el gordo se hacía el sordo. Ah, ya, ya, ese día allá en San Juan de Miraflores. Claro, pe, que tú le querías a descontar y se hacía... ¿Qué quieres que yo haga de Mayimbu? Claro, pe. ¿Puedes demostrar tu talento o no? ¡Pasas a la gran final, hijito! ¡Yo soy Mayimbu! ¿Oye, recreamos, Chino? Ya, pe, ya. Ya, recreamos. ¿Recreamos, ya? Yo soy Mayimbu que vengo. Tú vas a hacer Mayimbu, ya. Este estaba cerrado, pe. Espera, espera, espera. Yo voy a abrir y... Voy a abrir y... Yo voy a venir como viene el gordo. Ya, ya, ya. Va a venir, va a venir. ¡Ya, ven! Ahí viene el gordo, ahí viene el gordo. ¿Qué cosa quieres? ¿Qué quieres? No sé. ¿Qué cosa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Chinito, para trabajar, pe, cholo. Para trabajar, pe, chino. Para trabajar, pe. ¡Ay, no me estreses, pe, gordo! ¿Por qué eres así, espeso? ¡Chino, pe, chinito! Tú me conoces del año 92. Ya, yo ya sé ya. Que tú me vas a decir seguro que eres el verdadero Lenko. Yo soy tu verdadero Lenko, chino. ¿Por qué me abandonaste, chino? ¿Por qué me abandonaste? Yo soy Lope primero. Ya, ¿qué cosa quieres ahora? Para trabajar, pe, cholo. Para trabajar. Pero ahorita el que va a entrar primero, que ha traído su chocolate, es el Cholo Juan con el... Cholo, pe, cholo, pe, cholo, pe, cholo, pe, chino, cholo, pe, chino, cholo, pe. Pero escúchame, este, todos tienen derecho a ganar, pe, tú eres Casasola, ¿te crees tú? Cholo, escucha, pe, te tengo que ir para mi cuarto, te tengo que ir para mi cuarto. Toda la vida. Y que se le depositas a Yuri, seguro, pe. Pues, ¿qué haces con tanta plata? Tú le das a Marciano, Marciano, ¿quién es Marciano? ¿Quién es Marciano? Marciano no hace nada, Marciano no hace nada. Haces bien. ¿Qué? Bien. Yo soy Mayimuyo, está en la televisión, chino. Ya sé, ya. Para trabajar, chino. Pero, ¿por qué recién te acuerdas que yo soy tu padrino? Tú siempre soy mi padrino, chino, tú siempre. Cuando yo estaba en la televisión, yo siempre me acordaba de ti, chino. Ya, ¿siempre te has acordado de mí? Claro, pe. Ya, ya, ya. Vas a entrar, ya, escúchame. Para trabajar, pe, chinito, para trabajar. Ya, ya, pues, escúchame. Vas a entrar, pero el que va a vender su chocolate es el mostrito, pe. ¡Chabalo, pe, chobo! ¿Qué fue? ¡Chabalo! ¡Chabalo! Puedo entrar primero, pe, chobo. El otro, el otro, el otro, el otro, el otro. La dirección, la dirección, la dirección. No me da, ché. No me da dirección, no me da, pe. ¿Cómo te has enterado que estamos acá si yo no te doy la dirección? Yo, tú sabes, Tú sabes, chito, Tú sabes, pe, tú sabes, Yo el toque, yo el toque, yo el toque, Ya, 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 me da dirección, pe. Nadie me da dirección. Mambo, mambo, no me da dirección, pe. No vamos normal. ¿Por qué le dices débiles, Mayimú? ¿Por qué le dices débiles a los demás? Son débiles, pe. ¿Quién marciano? ¿Quién marciano? ¿Quién mostrito? Yo, yo soy Mayimú, estoy en la televisión dos años. Ya. Con el perro, Carloncho. Ya, ya, después hablamos ya, porque voy a... No, después hablamos, después hablamos, chito. Chito, 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 chito. Oh, Gordon, no me estresen. Chito, chito, man. Ya, oye, escucha. Otro rato. Chito, chito. ¿Para qué quieres plata? ¿Para la chis? No, chito, no pasa nada, no pasa nada, ya, no pasa nada, ya, con ti no pasa nada, ya. Antes, sí, antes, chacalón, sí, me metí ahí a los chips, no pasa nada, ahora. Ya, ya no pasa nada. Tú estás enamorado, chito. No. Tú estás enamorado. Hoy se enamoró el Gordon. Se ayude, pe, se ayude y le para quitando sus platas. ¿Qué cosa? ¿Pero qué haces con tanta plata? ¡No le huevaso! ¡No le huevaso! Ya. Se ayude mi germa, cabrón, se ayude mi germa. ¿Sí? Mi germa. ¿Qué quieres? Pero a ella le das toda la plata, de los chocolates. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 la gente, la gente da la mal. ¡No, sana es! Ya, ya. Tiene, tiene tres maridos nomás, no, 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 no. ¡Ya! ¡Ya, más sana! Ya, escúchame, 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 gordito. También se renegaron, estoy tranquilo acá con la Carlota. Está bien, es que tú no dejas que los otros muchachos también se recursen. Tú nomás quieres vender tus chocolates. Ya, escúchame, hoy día, caballero nomás, hoy día has llegado tarde Te cae tu descuento hoy día, mira, no escuches tan sordo, esa parte no vas a escuchar Hoy día te voy a contar Sí, pe, la señora, pe, la señora La llamo, la llamo, no me responde Ya, 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 pero hoy día te voy a contar, ya sabes, ya ¿Ah? Hoy día te voy a contar Sí, pe, el chacalón, pe, el chacalón No, no hay el chacalón, no hay el chacalón, se presentaba, se presentaba Lo han cerrado, lo han cerrado Lo han cerrado Ah, le cayó la señalada, se le da, o pe, fiscalización Tú le gritas fuerte, él va a escuchar Ya, ya, escúchame, te voy a descontar hoy día ¿Qué? Te voy a descontar para bailar para bailar somos el grupo hambre grupo hambre con hambre te va a dejar las ayuricas cuando se lleve toda tu plata vas a ver llama a la casa el otro día porque estaba llorando aló holtazo escucho música yo voy a tomar avión mi corazón me duele mi corazón se va de la casa deja la pinta con su marido porque le molesta ya escúchame pero por qué has hecho problema con los policías en cajamarca pero antes de eso escúchame te voy a descontar el todo me agarró así el todo me agarró por la hueá por la hueá por la hueá no escúchame la tía la tía está haciendo bulla como ya el carro no salía la tía me partí con la tía ya pero igual te voy a descontar hoy día ya sabes ha llegado tarde ha llegado tarde te cae tu descuento gordo ya sabes ya 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 hablamos gordo ya por gusto trabaja pero escúchame te voy a descontar escúchame no te pica tu oído tu oído no te pica no no te voy a descontar hoy día has llegado tarde pecholo ya sabes ya 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 escúchame para qué quieres plata si cada rato me pides plata no tengo que depositar calzado voy a ser papá calzado voy a ser papá uy va a ser papá pero no yo antes 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 de firmar yo me voy a Andrea Andrea te va a decir Andrea para que no sea como robotín yo voy a saber como ese cacho yo me voy a saber como tengo un hombre el papá es sony no you know the papá sony sony soy y sony sony el papá sony 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 ya escúchame te voy a contar ya sabes pero te voy a contar si o si a tú dices nada más oye este es espectacular igualito chino no puta tú si te mereces tu podcast un saludo a mi casa el único no hay más el único no hay más esta historia va a dar la hora sabes o no sabes claro que lo vas a colgar en redes sociales caballero nomás no pero caramba si hasta él le está dando la hora sácalo 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 chachín está que molesta pero acaso el corazón está ahí en el medio chino escúchame tus redes sociales chino risa búscame como chino risa ya gente entonces ya chinito muchas gracias igual te voy a descontar ya sabes gracias nos vemos gente de pie de pecarlota nos vemos muchachos nos vemos de seguir a loco pildorita y también a mi tiktok como la carlota 2 la la no hay más bueno gente espero que les haya gustado este video y si quieres ver más videos no olvides suscribirte compartir activar la campanita dejar tu terrible like para mucho más videos te lo recomienda tu amigo el loco pildorita el rico las no hay más no hay más